Quiero invitar a la gente del pueblo de Aruba para el siguiente evento cultural que nos va a tener en Fort Saltman, que va a tomar lugar el día 3 de novembro. Nos formamos parte de la Fundación Museo Arubano y para nosotros es algo importante para salvaguardar, compartir y traspasar nuestra herencia cultural. Después, es un tipo de evento de suma importancia para nosotros como museo. La gente del pueblo está acostumada a tener diferentes actividades que hay en Fort Saltman, un 25 de aniversario o un 18 de marzo a Hopi, pero Hopi va a visitar aquí en Fort Saltman. Y aquí en el mes hay más de 3.000 visitantes y el número de personas sigue creciendo. Entonces nos ayudan a conocer un poco más de nuestro museo, diferentes cosas conocen de nuestro museo. Y aquí en la exposición también hay un cara nuevo, nos tienen diferentes actividades de la exposición, actividades que conocen en Aruba, por ejemplo, en Fracdo. Nos tienen también parte de la carpintería, una de nuestras cintas ahora aquí. Y también nos tienen otra cosa en la parte de Memei, por ejemplo, concedor a fotógrafo. A parte de nuestro museo que nos está usando para asignar, por traspasar nuestra herencia, también nos tenemos eventos culturales, pero no me menciona acá. Y aquí en el primer viaje, nos ha organizado, en April, el 27 de April, nos ha organizado el Wilhelms Block Fest, que está en conexión para celebrar el Día de Rey. Es decir, es un evento totalmente diferente para nosotros, porque es un evento de noche y también es un evento de fiesta en Aruba, con diferentes DJs a presentar en la noche aquí. También me tengo que ver, nos hagan un montón de veces con nosotros mucho más. Nos hagan un montón de workshops en Aruba, y aquí nos ha enfocado en el taller de carpintería. Y muchas gracias por el museo, para asignar a conocer un poco más de nuestra historia, y también para el resto del día, no está carpintero para un día. También es una cinta clave, también es un boton miniatura, una mini toolbox, y nos hagan un montón de cosas que nos ha encantado el taller de aquí. Nos hagan más y tres en mucho a bien visitarnos, entonces, como un museo, nos ha haciendo un esfuerzo para asignarnos por, ya, haya más gente en el museo. Nos hagan más y tres en el museo, pero nos hagan más. Nos hagan más y tres en el museo, pero nos hagan más las necesidades en el museo. Entonces, personas que no tienen un buen festival nuevo, me lo recomiendan pasar un rato, para demostrar diferentes partes de nuestra historia, de nuestra cultura. Me permite que tanto el local como el visitante en el internacional te guste el show que más se me hace, me sirve a TripAdvisor, no sin Hopi, pero HopiBoneReviews, entonces me lo aconseja entre el pueblo para pasar visitarnos. Entre otros, durante el show que Kiko está bien delante, está en nuestra bonita caja de árbol. Entonces, ahora Artur a acercarme para Waxi, nos pueda organizar un evento que lo enfocaba en esta aquí, de vez que me avise así, viendo también que lo pasan de Fort Soltman en un lugar más bien en Aruba, y está hasta un evento que lo pasan con nosotros.